En el segundo viaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, miembros de la ayudantía y de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, resguardan la entrada del vuelo del tabasqueño. Además, pasajeros del vuelo de Volaris Y-4772 con destino a Mazatlán comentaron que en los filtros de seguridad lo separaron del resto de los pasajeros e inspeccionaron con detalle su equipaje a bordo. Ayundantía ML OLE también, donde están los colaboradores que sobrevivieron a Colosio. Esta es la primera vez que la seguridad del AICM se coordina con la ayudantía, para aumentar las medidas de seguridad en un viaje de López Obrador. No obstante, el primer mandatario permitió que la gente se acercara a él, para tomarse selfies, felicitarlos por su cumpleaños, escuchar sus múltiples peticiones e informarles de sus planes de gobierno. No, sí, vine a acompañarte, le dijo a una mujer de la tercera edad, que le solicitó un retrato, voy a bajar el IVA en enero, aclaró a un hombre que reside en Sinaloa. La gente se aglomeró alrededor, pero durante el abordaje, la ayudantía apartó a los seguidores del político tabasqueño. Para facilitarle el paso, enseguida trabajadores de volar y solicitaron a la gente retomar las filas para el grupo. Uno, sin embargo, uno de los cinco miembros de la ayudantía que acompañan a López Obrador a Caponeta y Tuxpan, Nayarit, permaneció cerca de diez minutos en la entrada, al igual que otros tres elementos de seguridad. Ve ahora, asesino de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, ahora es profesor mientras que Daniel Asaf, coordinador de la ayudantía, acompañó en todo momento al presidente de la República. Punto. Durante unos minutos se detuvo el abordaje y, cuando fue reanudado, el equipo de seguridad del NAICM permaneció en la entrada. ¡Gracias!